Hola a todos y bienvenidos al que parece ser el último capítulo del Let's Play del Cáliz de Fuego, ¿verdad Alex? Mentira. Hermión, 16 de vida. Y os preguntaréis, ¿por qué estáis al inicio del nivel del baño de los prefectos? Porque os salen las pelotas. Alex, ¿por qué estamos aquí? Porque hay algo raro en la parte izquierda de la pantalla. O sea, en la bañera. Puede ser. ¿No veis algo raro allí? Vamos a... A darle una hostia para que muera. A matarla, vamos. Tres de vida. ¿La matamos? Sí. La matamos. A tomar por culo la puta. No me lo tiréis. Y hablo a la muerta. ¿Qué pasa si dejamos esto aquí? Que lo digan en comentarios. ¡Madre mía! ¿Qué hemos descubierto, chicos? Un escudo trimago. Lo que nos costó... Averiguarlo, ¿no? Sí. No voy a decir quién lo averiguó. No voy a decir... ¿Quién? Yo, ¿no? Quién lo averiguó. Yo. Porque no voy a decir quién lo averiguó. ¿Eh? ¿Quién lo averiguó? ¿Quién lo averiguó? Pero ¿dónde lo miraste? A ver. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Dónde quién? Y bueno, vamos a hacer un repaso antes de empezar la última prueba. Y Voldemort, que lo haremos todo en este capítulo. Vamos a ir a Info. Triángulo, ¿no? No, no. Triángulo no. En el cuadrado, ¿no? Mira, fijaos los escudos que tenemos. 37 de 38. ¿Dónde está? ¿Dónde está el que nos falta? Pues muy sencillo. En el lago. Que conseguimos plata, pero no el oro. Pero está a tal profundidad que no se puede recoger. Exacto. O sea, a ver. A profundidad, dice. Los Grindylos se lo han llevado, ¿vale? Y no hay manera de... Venga a repetir el nivel y venga a repetir el nivel. Y no hay manera de conseguir el oro. Pero bueno, el escudo está allí. Es el único que nos falta. En esta prueba conseguimos plata. Nos dieron dos escudos. Si consigues oro te dan tres. Pero no hay manera de conseguirlo. Por tanto, chicos, ya sabéis dónde está el que nos queda. Y así que vamos a afrontar la última prueba. Pero lo importante es que hemos mostrado todos los escudos donde están. Todos. O sea que... Contentos, ¿no? O sea, like, ¿no? Y suscríbete. Like y suscríbete. Sí. Vamos a hacer la última prueba y Voldemort. Somos 3.500 suscriptores. Ojalá. Solo él sabe dónde se encuentra. Pues si eres la luz y ya está. Uy, derecha, izquierda, rezo, izquierda... ¿Esta es tu prueba favorita, Alex? No tengo. Estad atentos. Esto en el libro estaba guapo este capítulo. Había monstruos en el laberinto y todo. En la peli no hay nada, tío. Vale, vale, vale. Mira, los gráficos 4K, tío. Ya te digo. Las hierbas se huelen y todo aquí. Se huele. Por ahí, marihuana. Bueno, Harry, estamos en el laberinto. ¿Esta es tu prueba favorita? En la peli, sí. ¿Y aquí? No. ¿Y cuál es tu prueba favorita aquí? ¿Aquí? Sí. Ninguna. Ah. Bueno, 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 bueno. ¿Qué pasa? Aquí como no hay escudos, ya ese tiempo no sé por qué está realmente. Uy, uy, uy. Empezamos bien. Tío, que no estaba adentro. Tira, 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 tira. Vale. Pues nada, se trata de llegar hasta la Copa de los Tres Magos. Y que la Topia será el campeón, ¿verdad, Alex? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios, ah! ¡Dios! ¡Wow! Ves con cuidado y volvemos al principio. Vale, pues entonces... Y se te ha cerrado encima la... El camino ese. El camino ese, ¿verdad? Este. Vale, entonces... Hasta el final, quizá, ¿no? Sí. Hay que decir que no nos sabemos el camino, obviamente, de memoria. Porque hace muchos años que nos lo hemos pasado. Vale, se te ha cerrado ya nada. Ya no puedes volver atrás, ¿eh? Eso es bueno. Y bueno, a ver... A ver qué nos depara el laberinto. A ver qué nos depara el laberinto. Y... Voldemort. Al final... Hemos vuelto al principio. No. ¿Ah, no? Ya me he perdido, tío. ¿Tú sabes dónde estamos? Claro. Ah, ¿hay que seguir la granjea si ya está o qué? No. Yo creo que hay que seguir los troncos. ¿Los? Los troncos. Ah, los que salen del suelo, las raíces. Sí. Pero no veo nada. Bueno, bueno. Capítulo 10 de este Let's Play. Hemos mostrado todos los escudos Trimago donde se encuentran. Importante eso. Yo creo que es lo más importante del juego. Y afrontamos el último capítulo. Con muchas ganas de enfrentarnos a Voldemort, ¿no, Alex? Vale. Primera fase. Hostia, el club. El club hechizado, tú. Y Cedric nos salva. Corre. Corre. Es verdad. Y el Harry de España. Vale. Tienes que... Alan nos persigue como las raíces estas. Está muy chulo esto. Tienes que esquivar las hierbas. Porque si no, nos ralentizan. Derecho a izquierda. Vale. Vale. ¡Oh! ¿Cómo te han ralentizado, Shabazz? Te la has tragado esa, ¿eh? Viste todo. La flair de la Kurt. ¡Wow! Cuidado el laberinto. Que tiene muy mala leche el laberinto, ¿eh? Luego Harry dormirá bien en el dormitorio. ¿Tú eres? ¿Con todos los pinchos? ¿Crabados en el culo? Esa con puntura. ¡Cuidado! ¡Wow! Uy, uy, la raíces. Está muy cerca, ¿eh? ¡Madre, madre, madre! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios, chaval! ¿Me ha chubado que el lago o qué? ¡Madre mía, Willy! Mira que el lago... Bueno, tampoco es muy complicado, ¿eh? Pero sacar el oro no sé por qué no lo hemos podido hacer. Pero aquí no hay oro, ni plata, ni bronce. Eso es lo bueno. Vida, vida. ¡Uf! ¿Vale? Nos escapamos de las raíces que nos persiguen. Vaya recta buena aquí. Esto está guapa esta prueba, en realidad. Porque hay bastante acción y tienes que estar bastante atento. ¡Ojo! Bueno, a ver esto como... Esto, yo me encallé mucho cuando jugué la versión de Play 2 y tú me dijiste la solución. Me acuerdo perfectamente. Hay que salvar a Cedric, ya se ha metido el dios. ¿Te acuerdas cómo era esto? ¿Te acuerdas cómo era esto? ¿Te acuerdas, no? Tú me dijiste la solución. Solo te digo eso. Solo de los que tiran fuego, ¿eh? Pues es que... Yo aquí no lo sabía, ¿no? Yo era un crío y no sabía cómo se pasaba. ¿Con los bichos? ¡Uah! ¡Cuidado! ¡Cedric, culen! ¡Buah! Con el triple hechizo, chaval. Vale, nos queda uno. Y esto que yo... Me parecía imposible, tío. Es que antes ves los juegos de otra manera, tío. En plan, ¡buah! ¡Chunguísimo! Y ahora lo juegas y dices... ¿Qué? Me acuerdo como me dijiste tú. Sí, 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 sí. Me dijiste tú la solución. ¿Oh, sí? Sí, sí, sí. Fíjate si me acuerdo. Yo como lo sabía. Porque ya te lo habías pasado el juego. ¿Me lo habías pasado el que tú? Sí, sí, sí. Tanto y tanto. ¿Y eso? Porque, no sé, me costaba bastante a mí, ¿eh? Antes. Hace diez años atrás. Os estoy hablando hace doce años atrás. O sea... Imaginaos. ¡Buah! Cuidado con cincuenta y tres de vida. ¿Y dónde estoy? No, hasta que no se... Tienes como que pararte y cuando él venga... Apartarte y así se chocará. Ahí va, ¿eh? Bien, ¿eh? El escreguto. Toma, escreguto. No. Vale. Perfecto. ¡Pum! ¡Qué falso, tío! Se ha quedado plancha en el suelo. Una hoja de papel. Bueno. Has hecho plata, pero como no hay escudos... Uy, 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 uy. Último nivel. Voldemort. ¿Me decías que venían seguido? O sea, que no te había... Pues me equivoqué. Me fijé que sí que vienes por separado. Lo hacemos, ¿no? Ya que estamos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Eh? Lo que me extraña es lo de los cromos, tío. Si ya estoy aquí, no hay... A ver, dale a los cromos de coleccionista. No puedo ir con... Sí, al círculo, ¿no? Al triángulo, ¿no? No, al cuadrado. Pero no puedo pasar página. Eso sí. No entiendo. Es que es muy raro. Si estamos en el final del juego... ¿Por qué te lo pasas otra vez? O sea, cuando te lo pasas otra vez... No entiendo. No hay nada. Es que no hay nada desbloqueado, tío. En fin. Vamos a hacer... Uff. ¿Afrontamos Voldemort? Afrontamos. El puto calvo. Yo no digo nada. Cedric. Es fácil. Mueve hasta la copa. ¿Sí? Ahora. No pienso dejarte solo. Me después pasa una caja. Mata al otro. No. Mata. Que nabra. Y no se ve nada. Ya, ya. Está desensurado. Ya ves. Está desensurado. Bueno, bueno. Ahora voy a destruirte. ¡Rudio! Bueno, bueno. Empezamos el enfrentamiento final. Vamos allá con Voldemort. ¿Te acuerdas de los esqueletos, chaval? Veamos que hechizos de aprendiz. ¿Te puedes dejarlo? Sí, lo mismo, eso. Halloween. En el bully. Ven para acá, tú. Ven para acá. Si los tocas... A ver a la de la barriga. ¿Qué le vas a hacer? Tienes que hechizarlos, eh. Porque si te tocan, te quitan vida. ¿Cuántas cajas tenemos? Bueno, encima tienes este hechizo que rebota. Esto es muy chetao, eh, tío. Este hechizo que rebota yo no lo tenía, eh. ¡Joder, qué chetao vas, por Dios! Mira, que el chiste es de breakdance. ¡Dialo! ¡Ale, ale! Hombre, pues sí. ¿Va? Con este hechizo... Viene. ¡El padre! Pero esto no es un duelo, tío. Esto es... Estamos en Pequeño Hanletón. Ese pueblo, Muggle. Y al fondo tenemos la mansión de los Riddel, ¿no? Ahí vivían los padres de Voldemort. Un día Tom Riddel, este, de joven, vino y se los cargó a todos. Flipa. Tú no sabes la historia de los padres de este. Bueno, ¿qué? Porque su padre era Muggle. El padre de Voldemort era Muggle. Y dice, tú asquerosa madre Muggle. ¿Y tu padre, desgraciado? Pues apaga la luz, tío. El interruptor. Hostia. Ahora con esto, tienes que ir arrastrándolo hasta los esqueletos. La bola de luz. Tienes que ir moviéndote e ir arrastrando la bola de luz hasta los esqueletos. ¿Vale? Sin que te toques, claro. ¿Cuesta o qué? Se va, ¿eh? Guau, guau, guau. Dios. Buena, buena, buena. Esto, esto me costó, me acuerdo. A ti, ¿no? De pequeño quizás sí te costó. ¿Y ahora? Joder, el tío. Se lo pasa con los ojos cerrados ahora, ¿no? ¿Qué chungo? Sí. Hostia. Ahora la estatua esa. ¿Por qué es el final? ¿Sí, no? ¿Ya te has mirado el vídeo? No me acuerdo de esto. Ah, vale. Cuando la estatua pinche en el suelo, tienes que poner tu haz de luz en la estatua, ¿vale? Cuidado, esquívala. Vale. Aún no, ¿eh? No puede ayudarte, Harry. Dios. No quieres que vuelva a hacer, no, ¿verdad? Con cuidado. Ahora está en el suelo. Mantén la hielo, el haz de luz. Vale, bien, bien. ¿Quién habla? Si no hay nadie. Pues este es el jardín, el cementerio de la mansión Riddeltún. Y aquí es donde Voldemort, con la gusana, cuida de Voldemort todo este año. Que Voldemort te da nada, un feto de mierda, hasta que lo ponen en el caldo ese, a mi creer, y resurge, ¿no? ¡Ole, chaval! ¡A la primera! Dicicultad para niños de dos años. Mira a Zedek. Que han muerto, obviamente. Arrastra cualquiera. ¡Los mojétagos! Sí, con la mano. Accio. Y no hay cinemáticas, es que no hay, ¿no? Bueno, Cedric. Tiene que creer bien, es el jardín. Es verdad. Es verdad. Tanta granjera, tanto caries. Entre lo que está bien... Qué desgracia, ¿eh, esto? Si alguna vez vaciláis, recordad a Cedric Tigor. Un chico que fue bueno, valiente y auténtico. Pues no fue auténtico porque grabó Crepúsculo luego. Esta escena no sale en la película. Esta escena es siempre... Bueno, en el juego solo. Que van a la cascada. Harry está triste. Porque Voldemort te ha vuelto después de tantos años. Da igual que te empeñes en contar lo sucedido esta noche. Porque pocos creerán que Voldemort ha vuelto. Pero es tu deber hacerlo. Y a partir de aquí empieza... Bueno. Pues todo de nuevo. Y bueno, chicos. Aquí acaba... Harry Potter y el cáliz de fuego. ¿No, Alex? Sí. ¿Quién ha ganado el torneo? Yo. Te dan el premio a ti. ¿Y tú sabes qué haces con la pasta que te dan? Hasta que no en putas. No. Se lo das a los gemelos Weasley para que abran su tienda en el Callejón Diagón. O sea que... Toma spoiler. Pero bueno, eso solo sale en el libro, por supuesto. En el libro son mucho más amplios que las pelis. Pero bueno, aquí acabamos el juego, Alex. Hemos vuelto a dar nuestra infancia, ¿no? ¿Te ha gustado? ¿O qué? En una orden... Te voy a decir fácil. Orden. ¿De los tres que has jugado? Orden, Cali, Mister. Ese es el... Ese es el orden. El orden... A ver, el orden de los videojuegos que hemos traído al canal con Alex, que han sido la orden del Fénix, el Misterio del Príncipe y el Cali de Fuego, ¿no? Lo repito. Y el orden es... Chichan. ¿Eh? A mí me lo llaman Chichan. Taraca. El orden, sí, por favor. Recibelo. La orden del Fénix, el Cali de Fuego y el Misterio del Príncipe. Y eso que me dijiste que el Cali sería tu videojuego favorito. Sí. ¿Y qué te ha parecido ahora? ¿Te ha bajado un poco la nota o qué? Sí. ¿Por qué razones? A ver. Muy fácil. Ah, es fácil el juego. Pero los que hemos ido así en plan rápido, porque ya sabíamos dónde están los escudos, Trimago. Pero si la gente que juega no sabe dónde están los escudos... Yo me refiero a coleccionarios, yo me refiero a... A juego. ¿El juego es fácil? Bueno, porque lo hemos jugado los dos y nos hemos chetado de cromos. No lo hubiesen puesto. Pero bueno, se puede jugar en cooperativo, eso es un punto a favor, ¿no? Sí, pero la orden es la orden. ¿Es mejor? Te puedes mover por donde quieras. Aquí, te voy a poner fotos en plan finero. Hace años 80. Ya ves. Fotos en plan finero, dice. Qué cabrón. La orden es más sandbox, ¿no? Y este es por pantallas, ¿no? Fue el primero que fue por pantallas. Realmente, porque los tres primeros también venían de ser sandbox. Pero bueno, chicos, 10 capítulos nos han dado el juego en 10 capítulos porque sabíamos dónde estaban los escudos. Hemos ido directamente a por ellos. Los que no sepan dónde están los escudos, obviamente. Bueno, algunos lo sabíamos, nos acordábamos, al menos yo, pero algunos puntuales no nos acordábamos y nos hemos tenido que buscar un poco más. Sí. ¿Verdad, Alex? Buscar un poco más. Joder, pero todo esto fuera de cámaras, ¿no? Sí. Obviamente, los que no sepáis dónde están los escudos, tardaréis un poco más en pasaroslo, claro. Bueno, pues si miráis el vídeo... Pero más o menos que hemos tardado en pasarnos. Cinco horitas, más o menos, creo. Creo que sí, ¿eh? Unas cinco o seis, ¿eh? Como mucho. Tampoco son juegos muy largos, pero bueno. Lo importante es que hemos terminado este Let's Play al completo. Misterio no es largo, pero es que Misterio se hace largo. ¿Se hace largo? ¿Por qué? No lo sé. ¿Es muy repetitivo? No. ¿Y la orden? Nada, sí. ¿La orden es el más largo, quizá, pero está muy bien? Porque hay mucha variedad en las misiones, tío. Aunque también es muy fácil, tío. Bueno, la joder, ¿eh? Bueno, la joder, ¿eh? Porque nos pusimos en difícil, tío. Bueno, pues es la gracia, ¿no? Y te lo pasaste en difícil, ¿eh? Ya lo sé. Y ahora nos acompaña Alex y las reliquias. Sí. Déjame que me río un poco. Nos acompañan Alex y las reliquias. Sí. Los colores de Spider Week y Cars. Y Cars. Y el Tartuil. Y Madagascar. Y el Corral. Y Happy Feet. Y todos. Hombre, el Corral, sí, ¿eh? Sí. Feliz de los cuatro y... El Corral se lo pensará. Apaga. No, se lo pensará el Corral. Sí, ya lo pensará el Corral. No. Bueno, pero si hay calderilla de por el medio, seguro que lo pienso. Si hay 50 euros que hay que que te diga, haga el Corral. Sí, ¿no? Hombre. Bueno, chicos, lo dejamos aquí. Volveré yo en solitario con las necres de la muerte, parte 1 y parte 2, próximamente. Y Alex se despide ya de Harry Potter. Entonces, ¿no vamos a hacer los desafíos de Moody o lo hacemos? Con su participación en los tres. ¿Lo hacemos o no? Bueno, es que lo quieres hacer. Es que he hecho uno fuera de cámara, tampoco es que sea en plan, es matar y ya está. No consigues ni escudos ni nada. Mira, si nos hemos tragado hasta los créditos. Bueno, tú no te has tragado hasta los créditos. ¿No? Pues bueno, chicos. Ahí lo dejamos. Un saludo. Y hasta nunca porque no voy a grabar más Harry Potter en mi vida. Eso es. Hasta que salga otro. Alex se despide de la saga. Ya ha participado en estos tres juegos. Bastante. Y ya está. Y yo he traído los demás, ¿no? ¿Los cuántos? Los cinco restantes. Cinco, pero uno ya no tiene. La piedra. La pisionera, ¿no? El pisionero ya está. Por eso. ¿Y el Lego también cuenta o qué? El Lego. Te jode. Uy, uy, uy. ¿Empezamos el juego otra vez? Venga, otra vez. Venga, chicos. Muy buenas a todos. Bienvenidos al inicio, ¿no? Sí. Venga. ¿No se puede pasar esto? Sí. Vamos a ver los cromos. ¿Los? No. A ver si no salió. Venga, va. Porque si ya no salió, hayo el juego. Vamos a ver los cromos y plegamos. Hayo el juego y vamos a ganar otro, porque aún no lo he dicho. No, a ver, vamos a verlo. Cargar partida. Dale. Sí. A ver, como no estén los cromos ahora mismo. Voy a poner la nota del juego. O igual es que los tienes que conseguir... Haciendo hechizos, no sé. Que por cierto, no le has puesto nota al juego. Lo que te voy a decir, que si no estaba la forma, le bajaría la nota. De momento, ¿qué nota le pones? Ah, no. Ahora ya tengo la definitiva. ¿La definitiva? ¿Jugabilidad? No, no. A mí por el espectro no me lo preguntes. Pero si... Yo tengo la... Pero si el Crash me preguntaste por... ¿Cuánto le puse a la orden? Creo que un seis y pico, ¿no? ¿Seis y medio? Creo que sí. Ah, no, acuerdo. ¿Y al Misterio? Un cuatro. Cuatro y medio o así, ¿no? No, un cuatro, ¿no? Un cuatro y medio. O un tres y medio. Un tres y medio, diría, ¿eh? Demasiado puse. Creo que sí, un tres y medio. ¿Y a este? Un seis. Un seis, ¿no? Sí. No supero ahora. ¿Y crees que habrá algún juego más de Harry Potter que te gustará más? ¿Las dos reliquias finales? ¿Eh? Y me mira el cabrón. Si es todo batalla. Hombre. Si parece un Call of Duty. El segundo sí. Pero ya está. ¿Está guapo? No. No hay cromos. Por vaya mierda. Y nos han faltado algunos cromos, ¿eh? Le voy a poner un 6.25, pero... Un 6.25. Pero con... Un 6. Gráficamente, para ser del 2005. A mí, gráficamente, me preguntas ahora. Ahora, gráficamente. Un 2. Ah, no, ahora no. De la época. Es que la época no me acuerdo yo cómo eran los gráficos en esa época, ¿sabes? Polar Express, con el Corral. Polar Express estaba muy corrado. Ya, ya, y tenía muy buenos gráficos, ¿eh? Para ser del 2004, ¿eh? Un 6. Un 6 de gráficos, ¿no? Sí. Bueno, pues ya está. Esta es la valoración de Alex. Así que nada, chicos. Nos despedimos. Gracias por ver todo el let's play o los que os habéis pasado por algún capítulo suelto. Y nos vemos en siguientes aventuras en el canal. Adiós.